Yo quiero che tanto Que me fan lembrare Os teus ollos tristes Que calme chorare Un canto a Galicia, hey Derrándome un pae Un canto a Galicia, hey Miña aterranare Deño morriñare Deño saudare Porque estos besos Besos te usare Yo quiero che tanto Que ainda no nos sabes De un que noche tanto Derrándome un pae Quero as tuas riveiras Que me fan lembrare Os teus ollos tristes Que calme chorare Un canto a Galicia, hey Derrándome un pae Un canto a Galicia, hey Miña aterranare Deño morriñare, hey Deño saudare Porque estos besos De esos teos lares, tengo morriña, tengo saudade Porque estoy lejos de esos teos lares De esos teos lares, de esos teos lares Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos deuslares, de esos deuslares, de esos deuslares, teño morriña, teño saudade. Un canto acalicia, de rato me gusta, un canto acalicia, niña serrana, un canto acalicia, de rato me gusta, un canto acalicia. Niña serrana, teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos deuslares, de esos deuslares, teño morriña, teño saudade, Porque estoy lejos de esos deuslares, de esos deuslares, teño morriña, 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 teño mor